Es lo que daríamos, tío, por haberlo conocido. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que lo conocimos a través de ti, tío. Porque si ustedes dos eran tan unidos... Es como si tú fueras... Bueno, un poquito más feo, ¿no? Porque mi papá era bien pinta. Bueno, sí, pero uno tiene pues sus magias, hijo. Yo los voy a cuidar a ustedes siempre. Aunque sean viejitos. Y no voy a permitir que nunca a nadie les haga daño. No voy a dejar que nadie les ponga un dedo encima. ¡No están jugando! Si alguien se acerca a los chicos, te juro que yo lo mato. ¡Yo lo mato! Muerto el perro, se acabó la rabia. Porque si no, se la va a ver conmigo. Y no la cuenta. En serio, esa persona... no la cuenta. Tío, ¿estás bien? ¿Yo? Sí. Sí. Lo que pasa es que estoy estresado. Los jueces tienen que apurar. ¡Ya, ya, ya! ¡Estás desviejo! ¡Apúrese! Estoy esperando a mi abogado. No tengo tiempo para tonterías. Matilde, hoy me desperté. Entré a ver mi cuenta por internet. Y me di con la sorpresa de que aún no me has depositado. Me vas a obligar a venir todos los días a reclamarte. Te pedí que esperes a que destrabe en mi capital de Villamore. Y yo ya te dije que a mí no me importa tu falta de liquidez. O que vendrá después. Primero te quieres divorciar de Ramiro. Luego te querrás casar con tu yigoló de Pueblo Libre. Luego vendrá la luna de miel. Y luego muchas excusas más. De repente en todo este proceso hasta podrías morir. Y si tú te mueres, yo me quedo sin plata. A menos que me quieras incluir como futuro heredero. Eso no me desagradaría. Oye, pedazo de tarado. Yo no soy una anciana enferma. No te atrevas a hablarme de muerte. A mí me encanta jugar con la muerte ajena. Quiero mi depósito o mi cheque a más tardar mañana. A no ser que quieras ir a la cárcel. Porque no creo que a tu juvenil escritor le atraiga mucho la idea de visitarte en el venusterio de Santa Mónica. Yo ya no te tengo miedo. Así que no te atrevas a amenazarme. Perdón. Me dijeron que podía pasar. Miren. ¡Qué coincidencia! ¡Un abogado! Por favor, adelante. Con toda confianza. Pase, pase. Mire, doctor. Acá mi amada madre putativa me quiere incluir como futuro heredero. ¿Sí o no, mamá Matilde? ¿Cómo haríamos? ¿Cuál es el proceso? No le haga caso, doctor. Es solamente un payaso que ya se retira. Tienes suerte, Matilde. Hoy es mi fiestita de compromiso a la que estás cordialmente invitada. Pero quiero mi depósito mañana. Fuera de aquí. No pongas a prueba mi paciencia, Matilde. Tú ya acabaste con la mía. Lárgate de una vez. Nos vemos. ¿Desea tomarse unos minutos? ¿Puedo regresar? No se preocupe. Es solamente un parásito que ya se retiró. Lamento más bien que haya tenido que presenciar una escena tan desagradable. Por favor, tome asiento. Desde aquí salen las bandejas. Este es su espacio de trabajo. Listo, Jessica. Muchísimas gracias. Yo creo que es suficiente con la explicación. Creo que con lo demás nos arreglamos nosotros. ¿Ustedes son los únicos mozos? ¿No hay nadie más? Sí. Él es mi hermano Aurelio, Luciano y Soledad, mi novia. ¿Toda la familia trabaja junta? Qué bueno. Pero me dijeron que eran tres mozos hombres. Somos un negocio familiar. Mis hijos tienen mucha experiencia como mozos, así que no se preocupen. Pero me dijeron que eran tres mozos hombres. Uno de mis hijos no pudo venir, pero Soledad lo va a hacer muy bien. ¿Hay algún problema? ¿Todo está bien? Hay algo que tienes que saber. Fabiola, una cosita. Un ratito, mi amor. Jessica me va a decir algo importante. Dime. No es nada importante. Es sobre la hora de cierre del local. Para que calculen bien su tiempo. No, nosotros ya hemos trabajado varios eventos acá. Sabemos la hora perfectamente. Ay, me habías asustado. Pensé que era algo más serio. Bueno, voy a estar en el salón. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Ajá. Fabiola, me olvidé de los sacacorchos. Pero ¿sabes qué? Estamos a tiempo todavía, así que yo puedo tomar un taxi para... Están ahí, los guardé. Los guardé y deben estar en medio de las cajas. Gracias. Media rara la Jessica, ¿no? No sé, como misteriosa, como un poco dramática, ¿no? Sí. ¿No avisaste que venías? Quería sorprenderte trayéndote este humilde obsequio. Yo. ¿Obsequio? Objeto, querrás decir. ¿Qué pasó? ¿Tu mamá te dejó la faula abierta? Mamá, hables de esa loca. Lo último en que quiero pensar viniendo a verte es a Matilde. Bueno, es una lástima porque tengo un compromiso. ¿Compromiso? ¿Con otro hombre? No, por desgracia. Tengo la pedida de mano de Iván y esa tal Berta. Ah, qué casualidad. Yo también pensaba que era un rato por ahí. No se te ocurra ponerte agresivo con Iván. Acuérdate que él nos ha dado un plazo. Él sabe perfectamente que no puede sangrar a Matilde sin que haya sospeche nada. Parece que tenemos tiempo. ¿Quieres que vayamos juntos? Si estás hablando de la fiesta me parece un poco imprudente. Pero si estás hablando de otra cosa significa que me estás leyendo los pensamientos. Bueno, aprovechemos cada minuto. No. No.